steven todo mi salario está comprometido a pagar deudas que hago cómo están muy buenas noches hoy vamos con un tema que es una pregunta diaria en nuestras redes entonces quiero abarcar este tema desde un punto de vista muy diferente al cual ustedes imaginan qué hacer si o porque esto puede ser que no sea tan cierto si usted no hace su presupuesto y si usted no no maneja su dinero como se debe mínimamente como se debe qué hacer en caso de que como lo comentan muchos o muchos lo creen todo su salario esté comprometido a pagar deudas porque a ver la gente a veces cree que no no tiene plata porque todos los elevadores cuando no se dan cuenta que una gran parte de ese dinero se va a gastos estúpidos comida a domicilio pixita pollito sushi salidas en fin verdad cosas que he visto muchísimo en la comunidad que llega a mí con problemas de dinero así que espero que tengan una excelente noche haciendo dos anuncios parroquiales mientras todos se conectan en las dos de la tarde hora inusual tuve un live con la gente de coach financiero para que vayan a verlo fue muy bueno se trató o no se enfocó en temas de finanzas en pareja esta pareja de colombianos erradicados en españa estuvimos desarrollando el tema de finanzas en pareja entonces si eso es un tema de su interés que debería de serlo porque aunque usted esté soltera o soltero hay según las estadísticas la mayor cantidad de probabilidades es que usted vaya a vivir con alguien cierto tiempo entonces pilas por ahí vamos a ver más que aquí el cargador no me está llegando bien la carga ahora sí la mayor probabilidad aunque ahorita esté peleado con el amor y que todos los hombres son unos perros y todas las mujeres son desinteresadas y aunque usted ahorita donde enojado con el amor usted tiene que tratar de ser una gran pareja en el futuro porque la mayoría de probabilidades es esa verdad entonces vayan a ver ese live sé que le va a ayudar mucho en otra instancia en otro lado el jueves 25 tiene muchos registros o sea me encanta el recibimiento que le están dando a rescate financiero a toda la metodología al doctor peste que también a muchos les da miedo algunos ha sido un golpe visual impresionante y les ha ayudado como a poner los pies sobre la tierra y me escribí a una chica ayer y me decía me escribí me mandaba una nota de voz y me dice estoy en ahorita estoy en multiplaza que es un centro comercial y estoy a punto de comprarme un ipad que no necesito sólo porque tiene un descuento y vi al doctor peste en mi mente entonces qué bueno que está funcionando por otro lado vayan a asegurar su espacio si usted aún no sé por qué no se ha registrado ese taller que es gratuito rescate financiero vaya a hacerlo la link la página web para registrarse a asegurar su espacio está en mi perfil también en esa página web están los cinco puntos que vamos a desarrollar muy resumidamente para que vaya a leerlos para que sepa qué vamos a hacer ese día me han dicho steven que me recomiendas porque hay personas que todavía no han visto mis entrenamientos gratuitos mis entrenamientos gratuitos no es motivación no es como ir a misa o al pastor de la iglesia con todo respeto digo lo siguiente que es una efusividad y pura motivación y puras palabras lindas no yo soy herramientas y por eso tienen que llegar con lápiz y papel algo que les recomiendo para temas de aprendizaje un chocolate caliente un café un chocolate oscuro como es porque está comprobado científicamente que para el tema de absorber nuevo conocimiento es buenísimo así que vamos a comenzar primero me gustaría me encantaría saber de qué país me ves de qué país me escuchas porque el live anterior llegamos a 12 países en promedio vamos a ver en este y ahorita se empezará a conectar todavía más gente entonces cuenten de qué país a qué país estamos llegando y si no me conoces mucho gusto mi nombre es steven zamora soy entrenador financiero no hace un mes ni dos meses hace más de cinco años y hemos impactado la vida de muchísimas personas y aquí estoy para brindarte herramientas valoro mucho tu tiempo no te voy a hacer perder el tiempo te agradezco de una vez por el tiempo que me estás brindando porque el tiempo no es como el dinero porque el tiempo no se vuelve a recuperar el dinero sí entonces te agradezco por tu tiempo lo valoro mucho no te voy a hacer perder el tiempo valoro el hecho de que me estás permitiendo unos minutos en vez de ver la serie nueva netflix o la película o estar perdiendo el tiempo en redes sociales lo valoro mucho así que te agradezco por estar acá y te agradecería también si este avioncito que está aquí abajo en instagram se lo mandas a alguien a quien sea y no le pongas nada porque es cómo funciona eso nada más mándale eso y a ver qué pasa usted no sabe a quién puede estar ayudando porque créame quien menos usted sospeche está pasando por problemas de dinero quien menos usted sospeche y ojo y no se hace llegar por un carrito de lujo que es aparte de lo que les quiero hablar el día de hoy y en facebook también en youtube también los que me están viendo por allá compártalo compártalo andrea ves andrea ya no se me va a olvidar el nombre después de que usted me regañó ya no se me olvida su nombre andrea dice con libreto y lapicero a mano desde la maratón 1 fenomenal andrea que tenés el videito pendiente de las notas y los apuntes para ver cuántas notas y apuntes hay chicos chicas que dicen arrancamos porque lo que les voy a dar son puntos son puntual lo que yo les voy a pedir que vayan haciendo ahora quiero que esta clase se enfoquen en lo siguiente y es el enfoque mío con mi marca personal yo me especializo porque he ayudado a ya más de 8 mil personas en 16 países diferentes a salir de deudas por ejemplo el método que yo explico para salir de deudas que yo le llamo depredador en el paso a paso para aprender a administrar mi dinero ya ha hecho que las personas ya la semana pasada llegamos a 1.800.000 dólares pagados en deudas eso es magia o sea chicos chicas que es a lo que voy con esto yo no es que sea muy encarga yo no es que sea muy inteligente yo no es que sea la mamá de Tarzán yo simplemente soy un puente en la vida de las personas que me permiten entrar a sus vidas y quienes toman mis entrenamientos ya sea de pago ya sea gratuitos mentorías sesiones privadas me abren las puertas de su vida y yo me encargo del resto claro de que de que necesito de ustedes porque esto es aquí entre usted y yo yo necesito sacrificios yo necesito que usted esté dispuesto esté dispuesta a sacrificar tiempo a sacrificar muchas veces sueño a sacrificar lo que usted quiera y necesite sacrificar para llegar a donde usted realmente quiere llegar porque yo voy a arrancar este live con el siguiente frase y ocupo que la note y que nunca se lo olvide usted nació para algo más grande que simplemente levantarse de la cama reunir dinero y pagar deudas usted nació para algo más grande que eso y eso tiene que quedar impregnado en su mente usted nació para algo más que pagar deudas que pagar gastos que asombrar a sus compañeros o compañeras de la oficina todos aquí merecemos ser libres hoy no estoy hablando de ganar millones porque chicos chicas yo me he sentado con personas que pueden facturar cuatro millones de dólares al mes y la plata no les alcanza así como lo escucha la plata no les alcanza entonces no me venga a decir a mí que usted tiene problemas de dinero porque gana muy poquito a pecadito yo no creo en las víctimas yo no creo en el porecito en la porecita yo creo en personas que están dispuestas a arrollarse las mangas y hacer algo con su vida en esas personas es que yo estoy ansioso por conocer por llegar y ayudarles a evolucionar así que vamos a comenzar qué hacer si este salario que muchas veces es un salario sufrido que muchas veces es un salario que usted se tiene que aguantar a una jefa o a un jefe necio un salario que muchas veces significa aguantarse a la compañera o al compañero sapo de la oficina que muchas veces significa servirle a un jefe que nunca sabe lo que hace y usted prácticamente le tiene que hacer el trabajo a su jefa o a su jefe porque él no sabe o ella no sabe lo que está haciendo muchas veces significa un salario o trabajar en un lugar cuyo cuyos movimientos o ascensos es por patas es por por influencias traducción usted no es feliz en ese trabajo entonces tras de que usted no es feliz haciendo lo que hace la sufre y manito arriba si usted alguna vez ha vivido esto que yo acabo de decir ahí en los comentarios pongan un emoji que identifique lo que ustedes sienten con esto que yo acabo de decir tras de que usted no disfruta en la forma en la que genera dinero tras de eso ese dinero va para los bancos que ha huevado yo sé eso baja el ánimo eso genera inseguridades eso genera tantas cosas tantísimas cosas al punto de que muchas personas hablando de parejas aprovechando que hoy hablamos de finanzas en pareja y en la cama funcionan de tanto estrés así así entonces mucha alerta no hagan este tema que sea como un tema más porque aquí yo no soy un comediante que los voy a hacer reír y hacer perder el tiempo por favor y con mucha más razón si usted tiene hijas tiene hijos cambie y si usted no se siente completamente inspirado en cambiar su vida por lo menos inspírese en no joderle la vida a sus hijos o a sus hijas con herencias limitantes diciéndoles todos los días papito no tenemos plata no para eso no hay plata no tengo plata y cosas que posiblemente usted aprendió de sus papás o de sus abuelos y ahí viene la herencia pobre bajando de generación en generación entonces a lo que oigo en este punto es que para salir de deudas ocupo que siguen una serie de pasos que les voy a decir a continuación que les voy a explicar el qué quizás no tengo tiempo para explicarle el cómo pero les voy a explicar el qué tienen que hacer por favor vean esto con mucha conciencia ponga en silencio su celular no se distraiga porque en estas transmisiones en vivo hemos salvado literal muchas vidas en un live en una red social si algo se identifica mi marca personal como lo sube en un real un día de estos es que mi pilar central es tu salud mental mi pilar central si yo enseño mucho dinero y negocios y finanzas y inversiones y todo demás ese es como el beneficio pero el beneficio del beneficio de hecho como yo se lo enseño a mis alumnos cuando yo les enseño a crear empresas de idea empresa que es uno de mis entrenamientos yo les digo aprendan a vender el beneficio del beneficio de su producto o servicio el beneficio de mi beneficio es darle a usted más salud mental listo o sea no vean con que simplemente es un tema de plata es salud mental porque muchas personas con pensamientos limitantes y mentes pobres dicen el dinero nulo es todo la plata nulo es todo el cochino dinero amigo amiga es que usted si tuviera más inteligencia financiera podría pagar el sistema educativo que usted quisiera a sus hijos podría pagar el mejor médico privado a su mamá a su papá o a su perrito con más poder económico y ojo no digo poder económico de factura más es de saber manejar mejor su dinero podría ser una persona que está planificando su vejez y su retiro porque usted no va a tener pensión si tiene menos de 40 años y si no sabía esta noticia lo siento mucho y si no sabía esta noticia no me crea investigue investigue no me crea a mí yo soy un payaso yo no sé nada investigue el dinero es bendición es abundancia es libertad no es ningún mal no es no o sea por favor por ahí comienzan los problemas de dinero los problemas de dinero comienzan cuando usted tiene una mala relación con la plata cuando no han pasado ni cuatro días desde que le pagaron y ya usted no tiene plata porque aquí hay gente y levánteme la mano si usted alguna vez lo ha sentido así o si con lo que voy a decir a continuación usted va a tener una revelación pero aquí hay gente que parece que es alérgica a la plata apenas le llega se la quitan de encima se la desaparecen vaya que suena estúpido para gente que es alérgica al dinero porque hacen todo lo necesario para nunca tener plata se esfuerzan de una manera increíble a continuación quiero ir tocando varios puntos repito del que es lo que tienen que hacer y enfocados en no fucking salir de deudas y ya su enfoque realmente tiene que ser no solo salir de deudas es no volverse a meter en deudas aclaro deudas malas deudas tontas deudas poco inteligentes voy a dar un par de ejemplos una pantalla de televisión a 48 meses el celular de la manzana mordida a 24 meses un viaje a Europa a 5 años plazo una casa en donde usted se va a ir a meter a vivir y esa casa cuando usted ya no le alcanza para seguirle pagando al banco y usted la quiere alquilar se da cuenta que la cuota bancaria es muchísimo más alta que un alquiler gracias a los intereses pero eso es lo que la gente no se da cuenta un vehículo que con solo sacarlo de la agencia o el concesionario viendo que tengo aquí mucha gente de Colombia va a perder de un 10 a un 25% y en los 4 años restantes va a perder un 60% de su valor y si usted lo saca con deuda va a pagar 2.4 veces el valor de la agencia si usted cree que pagar 10 dólares al mes de Netflix no es nada pero usted no se da cuenta que son 120 dólares al año y si le sumamos Spotify y si le sumamos Disney Plus y si le sumamos HBO y si le sumamos aquí y si le sumamos allá chicos chicas ustedes están viendo y les estoy demostrando con números ojo ustedes están viendo porque yo no me creo la patraña cuando me la dicen de Steven no tengo plata y apunten eso por ahí si nunca lo he escuchado plata siempre hay pero está mal gastada en diversos lugares plata siempre hay pero está mal gastada en diversos lugares y si usted concuerda conmigo en esta frase y si a usted le hace sentido esta frase póngame sí en los comentarios y si usted dice que no que yo no tengo razón y mis cinco años de experiencia no tienen razón póngame no en los comentarios ok quiero ver esos comentarios por ahí Jeremy YouTube Steven ¿cuál es el tema de hoy? Jeremy avísame si sale en la parte de abajo porque debería salir el tema y si no sería un error de la plataforma con la que transmito en diferido el tema de hoy te comento es qué hacer si todo tu salario está comprometido a pagar deudas vean vean cuántos sí tengo aquí en Instagram ¿verdad? vean cuántos sí chicos plata siempre hay siempre hay plata siempre hay plata ahora ¿saben qué es lo que no hay? y les voy a volver a preguntar si concuerdan conmigo prioridades claras identificadas por ejemplo a mí no me puede venir a decir usted que no tiene plata cuando tienes el mal hábito de fumar y aparte que te estás matando financieramente también tu billetera y tu cartera se pone triste cuando acostumbras a comprar por ejemplo alguna droga como la marihuana excesivamente y se te salió de las manos cuando acostumbras a regalar cosas por obligación cuando acostumbras a pagar por ropa cuando en tu casa no hay buena comida o no hay comida prioridades y les pregunto en los comentarios sí o no que el no tener prioridades claras afecta las finanzas jode las finanzas de la persona y ahí es donde las personas ocupan un rescate y un rescate quizás no desde el punto de vista económico porque también quienes me siguen hace más de dos tres años sabrán cuál es mi forma de educar en temas de dinero y yo me baso mucho en el tema de la antropología y el comportamiento humano que me encanta el tema entonces por ejemplo yo les puedo explicar que el 85% de sus decisiones son emocionales son impulsivas y una razón de esto lo que sucede también es que mucha gente va a un centro comercial les voy a poner un ejemplo ustedes saben que a mí me encanta explicarlos con ejemplos no me gusta ponerme técnico a mí no me gusta aquí ponerme a jugar de vivo con palabras complicadas y no o sea un ejemplo va a quien llamaremos a mí me encanta poner nombres digamos que va Carla verdad si hay alguna Carla aquí no es nada personal digamos que va Carla al mall y dice que está aburrido un domingo y va a ir a ver que se ve Carla no han pasado 30 minutos y ya tiene dos bolsas en la mano si fuera con la tarjeta de débito y con lo que yo enseño un monto de play sí pues fenomenal pero en la mayoría de las ocasiones va a ser con una de sus cuatro tarjetas de crédito porque está comprobado que al menos en mi país según la su jefe un costarricense promedio tiene por lo menos cuatro tarjetas de crédito y las cuatro aquí entonces ocupo que se enfoquen en esto usted no tiene que preocuparse por salir de deudas y yo sé esto suena bastante estúpido usted tiene que preocuparse por no volverse a meter a las malditas deudas malas tóxicas usted tiene que preocuparse por cumplir anhelos y sueños porque a usted le nacen y no porque se está comparando con el carro del vecino del jefe o porque su hermano o su hermana de plata porque podrían ser deudas tiene carro nuevo entonces listos para empezar a tomar nota con esta introducción de 20 minutos que les acabo de dar listos sí o no lápiz y papel vamos a ver si estamos listos si no no comienzo ocupo un par de sis hay un par vamos a ver vamos a manejar el caso de Fernando ok sí sí veo por ahí démole iniciemos ok para ayer muchas gracias Steven excelente excelente veamos vamos a imaginar igual gráficamente imaginen a quien llamaremos Fernando Fernando es una persona de 30 años una hija esposa un profesional en el área de la salud un médico con un ingreso mensual de 2 millones de colones 4 mil dólares para hablar en números cerrados y Fernando tiene comprometido el 80% de sus ingresos en pagar deudas ok ahí están los datos claros entonces Steven que tiene que hacer Fernando para empezar a salir de este mar de problemas porque chicos sí o sea es un mar de problemas y yo también lo digo muchas veces yo sé que a veces sueno muy duro verdad a veces sueno como muy fuerte ustedes y muchas personas están acostumbradas a una personalidad como la mía que es muy confrontativa y muy directa porque chicos chicas yo sé que hay muchas personas en redes sociales que dicen no mis amorcitos no vean eso no es así usted tiene que tratar y así mis cositas y el amor y el salto cuántico y el chakra y el yoga yo no soy así si tenemos una gran comunidad de más de 100 mil personas en mis 3 redes sociales 4 en mis 4 redes sociales así es porque yo soy una persona disruptiva y siempre les hablo de frente y con la verdad y sin anestesia y si he puesto a prueba varias formas educativas la que más sirve es cuando a una persona le hablan de frente es cuando una persona se siente retada porque si ahorita tengo aquí más de 300 personas en vivo es porque sienten un reto de aprendizaje y vean cuántos corazones por ejemplo hay en Instagram entonces puede ser que lo que vaya a decir o vaya a sonar en algún momento va a sonar duro va a sonar feo puede ser que en algún momento te puedas sentir mal pero como lo he dicho en otro live a mí me interesan tres hectáreas de pepinos su pasado yo no estoy aquí para juzgar a nadie porque al 100% no es tu culpa que tengas problemas de dinero porque tus papás no tienen éxito financiero y no saben enseñar de plata tus tíos tus abuelos tus profesores quebrados universitarios porque puedes tener 4 o 7 títulos pegados en la pared y nunca te van a enseñar de dinero en la escuela en el colegio no les interesa enseñar de dinero porque incluso los mismos profesores del área pública les puedo prometer que lo que les llega de salario a veces son 15 mil colones al ser empleados públicos el infierno de las deudas se les abre de par en par y son personas con muchos problemas de dinero entonces ¿cómo les van a enseñar a los chiquitos de dinero? no es 100% tu culpa más bien te felicito porque estás acá de cierta forma ya estás enfrentando tu problema porque si estás acá o te huele que se aproximan los problemas de dinero porque has venido tomando no decisiones adecuadas o ya tienes problemas de dinero y quieres enfrentarlos ya te cansaste de esconderte y también tengo acá personas que no tienen problemas de dinero y no quieren tenerlos entonces están acá aprendiendo por las buenas cualquiera que sea el escenario bienvenida bienvenido a estas personas yo les digo irreverentes financieros irreverentes del dinero yo sé que en algunos otros países el tema de irreverencia suena como falta de respeto o personas irresponsables o personas malas al irreverente le digo yo a una persona que ya está ya enferma de seguir masas ya está podrida de hacerle caso a personas sin éxito financiero y adicionalmente les digo irreverentes cuando usted ya está harto de hacer lo que la sociedad le pide sociedad quebrada sociedad con deudas y usted quiere ya ir en contra del sistema antes de arrancar con el tema del día me encantaría saber si usted se siente parte de esta tribu de esta comunidad que ya como dicen en México se mamaron de querer satisfacer a su mamá a su papá a sus hermanos al jefe a la gente de la oficina y van a empezar a hacer cosas porque les nace hacerlas y no simplemente por aprobación social me encantaría ver yo soy irreverente en los comentarios para saber que usted forma parte de esta tribu que se siente comprometida se siente comprometido a hacer un cambio en su vida y no solo por usted sino incluso por las generaciones que vienen atrás suyo entonces yo soy irreverente ¿cuántos podré leer ahorita en los comentarios? y que esto incluso no sea tanto por mí que sea una manifestación o una aprobación para que usted ya empiece a programarse a reprogramarse vean cuántos me encanta esa cantidad de comentarios que estoy viendo vean ser irreverente significa muchas cosas en general y si lo puedo resumir en algún en algún concepto es ser una oveja negra ser esa oveja diferente que si todos van en masa por acá usted posiblemente va a ir con unos cuatro o cinco gatos que ya está viendo no somos tan poquitos por la derecha y me podrán llamar conspiranoico me podrán decir lo que quieran pero el sistema está hecho para que las personas estén endeudadas personas endeudadas tristes con bajo ánimo con inseguridades personales enfermas es más fácil para los gobiernos del mundo manipularlas lo siento lo siento de hecho esta es una de las muchas razones por las que yo recomiendo no ver noticiarios no leer periódicos no leer o ver medios de comunicación oficiales con información enferma con información manipulada con información no completa porque cuando usted ve noticias y llena su mente de negatividad cuando usted ve noticias y llena su mente con caldo de basura qué resultado va a haber qué resultado va a haber deje de tirarle caldo de basura a su cabeza empieza a buscar podcast empieza a buscar videos en youtube empieza a ver todo mi contenido chicos chicas cuando usted se sienta aburrido tenga aburrimiento aquí en mi perfil hay más de 5 años de contenido gratuito más del 96% de mi contenido es gratuito el podcast irreverencia financiera ahorita está siendo escuchado en más de 42 países y ahorita sale la temporada 2 vaya en spotify en apple podcast hay muchos temas que le van a reventar el cerebro y son episodios de 10 minutos en 10 minutos yo a usted le revento el cerebro porque me he educado también para saber cómo educar personas me he educado para saber cómo llegarle mediante neurociencias todas las palabras que yo digo tienen un fin ahorita estoy pagando o invertí en una mentoría de más de 7 mil dólares con una tecnología que llegará a latinoamérica en unos años y yo ya me estoy adelantando así que piensen en esto ok piensen en esto ser un irreverente del dinero lo van a ver como raro le van a decir por qué anda tan rara le van a decir por qué ya no sale de fiesta le van a decir que por qué ya no le ha dado un regalo a todas las familias le van a decir que por qué ahora está pensando más en usted le van a decir egoísta le van a recriminar mucho porque la sociedad así son lo van a hacer y la van a hacer sentir mal pero cuando usted empiece a ver en su vida porque ojo no estoy diciendo que tiene que ser un codo no estoy diciendo que tiene que ser un o una miserable no estoy diciendo que tiene que dejar de ayudar estoy diciendo que tiene que tener un equilibrio más enfocado en usted ok mdías s19 dice en instagram mi vida es súper diferente después de que llevé el taller mi vida financiera es un éxito gracias 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 no gracias a ti por abrirme las puertas de tu vida luego otra cosa si usted es una persona nueva o nuevo en mi comunidad y duda de mí lo cual tiene todo el derecho le insto vaya a buscar los testimonios que están en mis redes vaya a youtube vaya a ir testimonios de personas hablando sobre mis herramientas y mis metodologías están varios medios de comunicación ya que se supone son los mejores investigme dude de mí dude de mí y mi pregunta es a quienes escuchan ustedes diciéndoles duden de mí vaya dude de mí busque infórmese que con mucho cariño yo le digo hoy podría ser el primer día del resto de su vida claro si a usted le nace yo no tengo por qué convencerla ni convencerle de hacer algo diferente arranquemos vean que tendría que hacer fernando dijimos el nombre no que tendría que hacer fernando para salir de toneladas de deudas muchos ahorita lo que van a decir es en qué orden pago las deudas cuál deuda pago primero no es que vamos a ver en una línea digamos del 1 al 10 en ver en qué orden pago las deudas ver qué hago con las deudas si vemos esto por etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no hay ideas estamos hablando de la etapa 8 hay mucho todavía que ver para atrás para que usted se pueda liderar de esas putas deudas y perdón el francés pero a mí se me sale para que usted se pueda liderar de esas deudas usted se está adelantando 100 pasos vaya más atrás todavía porque si usted se enfoca solo en salir de deudas por ejemplo haciendo la estupidez de refundir deudas que ya aquí los que han refundido deudas 5, 6, 7 veces saben no funciona va a volver a meter en deudas voy de nuevo soy un tipo que me encanta hablar en números 82% de las personas que salen de deudas se vuelven a meter en deudas y aquí la pregunta es ¿de qué sirve perseguirse la cola una y otra y otra y otra y nunca salir de esa rueda del hamster ¿de qué sirve? de nada así que haga un cambio deje de enfocarse de salir de deudas y yo creo que ustedes nunca se esperarían que yo les dijera esto ya los que me siguen hace tiempo saben que yo lo digo y suena bastante tonto pero deje de poner su enfoque y sus fuerzas en solo salir de deudas ponga su esfuerzo ponga su enfoque en cambiar sus hábitos que lo metieron o la metieron en deudas para que no se vuelva a meter en deudas tontas ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no tiene sentido? ¿qué opinas ahí en los comentarios? arranquemos ¿qué es lo primero que debería de hacer Fernando? Fernando lo primero que tiene que evaluar es su estilo de vida y su estilo de vida voy de nuevo no me no me hago referencia a cuánto gasta su estilo de vida me refiero por ejemplo a las personas que lo rodean por ejemplo usted tiene amigos que y amigas que solo lo invitan a fiestas o lo invitan a pensar en modelos de negocio usted tiene amigos o tiene amigas que solo se reúnen para ver el partido gastar 100 mil colones 200 dólares en alcohol y en otras cosas o usted tiene amigas o tiene amigos con los que pueda hablar de libros de negocios finanzas psicología negociaciones eventos y más ¿quiénes son sus amigos? vámonos a un lugar todavía más doloroso familiares ¿sus familiares les están ayudando o les están robando energía? ¿pasa recibiendo usted comentarios constructivos de personas que no han construido nada? primer interrogante ojo que todo esto que yo voy a decir podría ser un un live por sí solo pero voy a ir rápido porque son varios puntos entonces círculo o el entorno en el cual usted se maneja es una variable ¿ok? ¿qué haría también Fernando para empezar a salir de deudas? sus bases tiene que devolver su cassette y recordar si en la casa cuando era un niño cuando era un adolescente escuchaba frases tontas como no hay plata como somos pobres pero honrados el dinero no lo es todo o lamentablemente Fernando por ejemplo tenía que ver y escuchar a sus papás discutiendo por dinero para Fernando tener problemas de dinero entonces va a ser algo normal entonces para ustedes es algo normal punto 2 luego valorar el tiempo valorar el tiempo necesita valorar más su tiempo porque después de que llega a casa del trabajo solo se queda viendo películas series redes sociales en ese tiempo que ahorita literal lo que hace es hacerle una pelotita y tirarlo a la basura en ese tiempo lo podría usar como para estudiar lo podría usar para leer lo podría hacer para escuchar un podcast lo podría usar en ver un en vivo de algún patas vueltas que se ponga y enseñe sobre juego del dinero por ejemplo entonces chicos chicas ustedes que están acá sientas en orgullosos lo están intentando ok como lo dice vale cambiar el patrón del dinero luego qué más tendría que hacer Fernando dejar de usar las tarjetas de crédito dejen de usar las tarjetas de crédito déjenlas de usar de hecho aquí algo que una vez en un en vivo comenzó como un chiste por allá hace tres años y hoy en día es un método que mucha gente usa si a usted su tarjeta de crédito le es sinónimo de tristeza cada vez que llega el estado de cuenta agarra una bolsa Ziploc de estas que se sellan echa las tarjetas ahí con la bolsa abierta obviamente llénela de agua y métala al congelador de su refrigerador voilà ya ¿a qué voy con esto? cuando usted tenga un impulso estúpido de comprarse algo que no necesita de aquí a que se descongela esa bolsa por más de que la meta al microondas que no lo pueda hacer porque si no la bolsa se derretiría y pasaría un desastre ya se le va a pasar la emoción de hacer esa compra tonta además si usted ya está en un agujero cada vez que usa la tarjeta de crédito está excavando más entonces pare de excavar ya ya luego ¿qué tendría que hacer Fernando? Fernando necesita entender que ha comprado muchas cosas que no necesita cosas que no necesita una de mis alumnas a la cual yo le ayudé a salir más de 250 mil dólares en deudas cuando ella tomó mi taller hace 3 años cuando en ese entonces yo los daba de forma presencial al mes me mandó una foto de la casa y me dice Steven la casa me quedó como salón de baile solo me quedé con lo necesario y así pudo pagar alrededor del 40 50% de sus deudas porque ella era compradora compulsiva compraba muchas cosas para la casa muebles cosas por el estilo y la tenían aquí entonces quizás usted no tiene que poner a su casa como salón de baile pero como lo hablábamos ayer en el en vivo de ayer si ustedes no lo vieron se conectó uno de mis alumnos y estuvimos hablando en vivo Javier Javier tuvo que vender un playstation para por ejemplo llevar mi curso hizo un sacrificio y ya hoy en día porque ya él pagó 6 tarjetas de crédito voy de nuevo no me crean vayan a verlo ya él pagó 6 tarjetas de crédito por un monto importante ya él se podría comprar ese play de nuevo pero que descubrió el playstation no es solo un gasto estúpido financiero si usted no lo controla va a ser un gasto de tiempo enorme ok ya a Javier no le interesa tener un playstation porque ya siente que es más apasionante leer los libros que yo les recomiendo estudiar estudiar otras cosas descubrir la pasión por la locución generar una marca personal y ahí va entonces enséñale a su cerebro que si hizo en algún momento una compra innecesaria y tonta y que hoy sigue siendo sin necesitar porque muchas de esas compras están llevando polvo que las cosas no son así y véndalo marketplace de facebook pum se fue ¿qué más tiene que hacer Fernando? Fernando tiene que dejar el esqueísmo ¿qué es el esqueísmo? es que es culpa del gobierno es que es culpa de mi esposa que gasta plata es que es culpa de aquí es que es culpa de que no me pagan las horas extras a tiempo es que es que es que es que agarre esa vaina y mándela al carajo no sirve ok venda esa vaina venda esa vaina luego dejen de vivir el día a día Fernando tiene que dejar de vivir el día a día porque Fernando gasta todo su dinero en un café al día una coca cola al día una cerveza en las noches fuera ya una hamburguesa cuando no andan tan de buenas Fernando tiene que parar eso de ahora en adelante tienen que aprender Fernando a vivir una vida totalera totalera que es pague cash de contado si no tiene la plata no se paga pero dejen de pagar a cuotas porque por ejemplo en algunos lugares en Colombia aprovechando que tengo aquí mucha gente de Colombia pueden comprar hasta una coca cola a cuotas imaginen si eso llegara a su país por ejemplo aquí a Costa Rica o sea yo no me imagino el caos Fernando también lo que necesita es empezar a desarrollar la cultura del ahorro que lo primero cuando le entra el salario es ahorrar es lo primero tiene que empezar a cubrirse o a tener dinero protector para emergencias o imprevistos porque hoy Fernando tiene cero ahorrado en su cuenta bancaria Fernando es un doctor es un especialista que tiene más de 18 años de trabajar cuánto dinero no ha pasado por las manos de Fernando o sea vean sus manos y si yo le pregunto cuánto dinero ha pasado por sus manos desde que usted nació y luego le hago la pregunta cuánto tiene ahorrado el día de hoy se prenden todas las alarmas cuánto dinero ha pasado por sus manos pilas voy de nuevo yo no los convenzo de nada quienes tienen que convencerlos a ustedes son sus hechos los hechos vaya metas ahorita la cuenta a su banco cuánto tiene ahorrado si tiene ahorrado menos de mil dólares alerta y si te han ahorrado cero 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 alerta al doble porque por ejemplo aquí me escriben muchos Steven ¿en qué puedo invertir? Steven tengo una plata de una herencia ¿en qué puedo invertir? ¿cómo va a pensar usted en ser una inversionista o un inversionista si ni siquiera sabe ahorrar por Dios coherencia coherencia mi líder coherencia entonces piensen en eso piensen en eso y si chicos a veces me salen unos chistes malísimos y un humor negro por ahí para los que no me conocen también entonces eso es lo que tendría que seguir haciendo Fernando luego Fernando como tal tiene que aprender a alejarse de las deudas no está bien vivir con sobreendeudamiento por más de que a usted le hayan enseñado que está bien no está bien ok no está bien no es normal no normalicemos eso otro paso que tiene que seguir Fernando es aprender a hacer un presupuesto porque la gente cree que un presupuesto es tan fácil como poner los ingresos gastos y lo que sobra lo ahorro no así no es imagínense que solo yo en el taller del paso a paso enseño tres formas de hacer un presupuesto métodos herramientas hay varias formas de hacer un presupuesto pilas ahí luego si yo le digo baje su costo y su estilo de vida a muchos es más se los digo así una vez a una de mis alumnas en donde yo dije si a usted no le alcanza para X, Y, Z quita Spotify quita Netflix y se puso a llorar se puso a llorar o sea imagínense en el apego que puede tener una persona por algo que es normal como pagar por plataformas de streaming y para salir de deudas lo que necesitas es paciencia porque vean si ustedes han venido tomando decisiones erróneas muy malas por más de 4 5 10 años no creo que usted espere que va a salir de deudas en un año no seamos tan huevones o sea por favor a mí me estresa me estresa cuando mi equipo de servicio del cliente me pasa capturas de pantalla de mensajes Steven ¿cómo hago para salir de deudas rápido? Steven ¿cuál es el método para salir de deudas rápido? es la misma razón por la cual usted está hasta la mierda de deudas ¿por qué? porque todo lo quiere ya todo lo quiere rápido es la misma razón la misma razón y oh locura margo guión bajo 601 ¿cómo funciona eso del sobreendeudamiento? margo qué gran pregunta yo les iba a explicar eso comenzando y se me olvidó vean les voy a dar un ejercicio ok un ejercicio vaya busquen rápido donde anotar lo que le voy a explicar a continuación rápido busquen donde anotar porque le voy a explicar una fórmula matemática que les prometo es muy fácil no se compliquen ah que por cierto si una de sus excusas es que usted es mala y malo para los números está muy equivocado muy equivocado porque hoy en día existe algo que se llama calculadora y la calculadora hace todo entonces no venga con la excusa de soy malo para los números por favor vean lo que vamos a hacer a continuación que de hecho a una de las personas que yo ayudé a salir de deudas a una de las tantas llego hasta cuarto grado de escuela y usted me va a decir a mí que usted con colegio con un bachillerato en universitario licenciatura alguna maestría usted es malo para los números dejémonos de payasada la verdad vean lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente una fórmula para sacar su porcentaje de endeudamiento es el siguiente usted va a sumar todo lo que usted paga al mes deudas no recibo de luz no comida no agua no teléfono no el alquiler deudas deudas me refiero la deuda del carro me refiero la deuda de la casa tasa ceros van a buscar los pagos mínimos de las tarjetas de crédito porque aquí necesitamos para hacer el cálculo el pago mínimo el pago mínimo usted no lo haga pero necesitamos sacar el cálculo del porcentaje de endeudamiento entonces Fernando pongámonos el ejemplo Fernando a Fernando Fernando tiene cinco deudas la primera es la deuda del carro por la cual paga dos doscientos miedo universal para que no quede tan complicado Fernando tiene la deuda del carro en trescientos dólares además Fernando tiene la deuda de la casa por la cual paga seiscientos dólares al mes esto no pasa verdad luego Fernando tiene un pago a cuotas de su iphone gran decisión no es el sarcasmo por favor no vayan a hacerlo sacó el iphone nuevo a cuotas y lo que paga es una cuota chiquitita de cincuenta dólares luego en la cuarta deuda Fernando cometió el error de refundir deudas hace tres años y la cuota que paga es de doscientos nueve dólares y por último Fernando Fernando ¿qué les puedo decir? tiene una tarjeta de crédito en donde el pago mínimo es muy alto y es de doscientos dólares imagínense en el saldo de esa tarjeta en deudas Fernando tiene que pagar todos los meses mil trescientos cincuenta y nueve dólares ok mil trescientos cincuenta y nueve dólares eso lo vamos a dividir entre el salario neto Steven ¿qué es el salario neto? lo que le depositan en su cuenta bancaria ya eso es todo lo que le depositan libre de impuestos libre de renta libre de caja libre de hacienda libre de seguros lo que le depositan en su cuenta bancaria Steven yo soy un emprendedor tengo mi negocio propio y nunca gano lo mismo está manejando más las finanzas de su negocio y ese es otro tema aparte para eso está finanzas para emprendedores y todos los cursos en vivo o los videos videos en vivo en donde yo les enseñé a manejar finanzas de negocios ok entonces ya repito ya repito chicos vamos a hacer lo siguiente y le agradezco si alguien me apunta la fórmula en los comentarios para que alguien le pueda tomar captura de pantalla entonces en el caso de Fernando acabamos de ver que Fernando todos los meses tiene que sacar mil trescientos cincuenta y nueve dólares para pagar deudas al mes eso lo vamos a dividir entre el salario entonces mil trescientos cincuenta y nueve dólares dividido entre el salario de Fernando que vamos a ponerle que Fernando gana tres mil doscientos dólares al mes y lo multiplico por cien para sacarlo de frecuencia relativa a frecuencia porcentual Fernando tiene comprometido a pagar deudas el cuarenta y tres por ciento de su salario para hablar en números cerrados ahora en donde viene en donde viene lo crítico aquí es donde les voy a dar el número que usted tiene que ver como su frontera esta vaina es como la frontera entre México y Estados Unidos si a usted le da más de treinta por ciento o le da más de cero punto treinta para hablar también de frecuencia relativa prenda todas las luces rojas que tenga en su casa y le doy todo el permiso de que se asuste en el buen sentido de la palabra si a usted le da más de treinta mi querida amiga mi querido amigo lo que le queda es hacer esto arrollese las mangas y empiece a hacer algo con su vida ya porque si no esta carajada es donde se conoce la famosa bola de nieve cada vez se va a hacer más grande cada vez se va a hacer más grande y cuando usted se da cuenta ya es insostenible fernando lo que tiene que hacer para saber cómo está el arroz como decimos en latinoamérica es saque su porcentaje de endeudamiento no tenga miedo que el miedo no va a de comer el miedo no le va a ayudar a ser una persona exitosa luisa por favor repite la fórmula chicos la fórmula está en los comentarios varios de ustedes me hicieron el favor de ponerla tómenla en captura de pantalla o screenshot y eso la repito por si alguien no puede leer los comentarios en este momento todo lo que pagas en deudas por mes mensualmente súmalo esa suma te va a dar no sé 10 eso lo divides entre tu salario neto no sé tu salario neto es 50 y si eso le da más de 0,30 red flag banderita roja muévase no se duerma el mundo va muy rápido y algunos se toman el atrevimiento de parar a dormir Rivas y si tengo el 100% comprometido es posible es muy muy posible chicos esto no es pataña es verdad ahora si eso ya es así ya si yo te recomiendo aquí amiga amigo no puedo ver ahorita tu foto busque ayuda busque guía porque si usted no busca guía los bancos van a empezar a manipularle a manipularlo y a mentirle porque usted necesita aprender a renegociar deudas usted necesita saber cuáles deudas puede seguir pagando y cuáles deudas no usted necesita saber si ya está manchado o está manchado que ya chicos aquí por favor yo entiendo que ustedes tienen muchas dudas pero ya todo el proceso de de cobro judicial y y embargos y más es otro universo aparte en el cual tendría que dedicarle todo un tiempo ya lo he hecho ahí pueden buscar el live viejos pero es todo un tema es todo un tema y de hecho la ley se ha refrescado en estos últimos años entonces las cosas han cambiado un poquito entonces todas las deudas y gastos como no no o sea lo dije gastos ni agua ni luz ni teléfono ni cable ni alquiler solo deudas lo que le debes a bancos o a personas podría ser entonces esto es lo que debería hacer Fernando y por último para cerrar con broche de oro Fernando lo que necesita es una guía alguien que le pueda guiar alguien que le pueda realmente decir qué tiene que ir haciendo aparte de simplemente decirle que le enseñe es una de las razones también comunidad por la cual yo soy entrenador financiero y yo no soy asesor financiero un asesor financiero y lo he visto ok porque he visto me han pasado grabaciones en donde simplemente le dice vean haga 1, 2 y 3 y ya no les explican por qué no les dicen qué es lo que tienen que hacer y simplemente les enseñan más o menos qué hacer para que el otro mes les paguen y el mes que siguen le paguen y el mes que sigue le paguen y el mes que sigue le paguen y el mes que sigue le pagan porque lamentablemente este tipo de asesores financieros no tienen éxito en su vida y tienen que vivir de pagos mensuales de sesiones privadas entonces pasa mucho 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 pasa por favor busque a alguien que esté respaldado por testimonios que esté respaldado por experiencia y le pueda ayudar y le pueda enseñar no que le diga qué hacer es que le enseñe por esta razón ocupo que se conecten el jueves 25 a rescate financiero voy de nuevo y como comencé este live yo valoro mucho tu tiempo yo no te voy a hacer perder el tiempo nunca es más ni cuando hago live sin tema cuando hago live de preguntas y respuestas o tema libre que también ustedes lo disfrutan muchísimo cuando me acuerdo y lo hago ni siquiera ahí los hago perder el tiempo y menos cuando vengo ya con un tema definido y rescate financiero si ustedes entran al link que está en mi perfil tiene 5 pilares muy muy claros les voy a enseñar 5 síntomas del estancamiento financiero les voy a enseñar métodos validados para poder salir de los problemas de dinero les voy a explicar un sistema ahí un poco extraño para tener ahorros como tal y les quiero explicar un mapa una ruta para que ustedes se puedan olvidar del estrés y la ansiedad por problemas de dinero aquí también aprovecho para decir lo siguiente si usted en algún momento de su vida ha vivido un ataque de ansiedad depresión por favor no deje que nadie lo minimice eso no es de de que ah papito mamita eso es falta de Dios aclaro yo amo a Dios sobre todas las cosas creo en Dios no soy ateo respeto a quien lo sea pero me parece una completa estupidez que a usted le digan que por un ataque de ansiedad es falta de Dios me da mucha cólera te admiro y te respeto si has pasado por eso porque se requiere mucha valentía superar un ataque de ansiedad o una depresión pero que esto por lo que has pasado no te haga sentir triste porque yo sé también porque me lo dicen y me han mandado videos que con estas transmisiones en vivo saco lágrimas también he sacado lágrimas a muchas personas cuando se dan cuenta de su realidad de la forma más cruda posible saco lágrimas que este momento que me estás viendo no sea un momento de tristeza que sea un momento de felicidad porque puede ser que aquí esté comenzando una nueva etapa en tu vida y si yo soy ese primer empujón pues un orgullo y un placer para mí pero si usted toma una decisión ahorita si usted toma en este momento la decisión de ya hacer las cosas diferentes porque usted no puede esperar resultados diferentes en su vida haciendo lo mismo una y otra vez si usted ok si usted en este momento se siente mal no se sienta mal siéntase feliz porque primero está invirtiendo su tiempo su valioso tiempo reunidos con aquí tengo 245 aquí tengo 50 y en otra plataforma ahorita no veo pero con más de 300 personas que no quieren tener problemas de dinero que están por tener problemas de dinero si no hacen un cambio en su vida o que ya tienen problemas de dinero y recuerde lo que dije al principio dinero siempre hay pero está mal gastado en diversos lugares sin más que agregar nos vemos jueves 25 de noviembre 7 de la noche hora de Costa Rica para tener un rescate financiero para hacer un cambio en su vida y ese día si usted quiere yo le puedo seguir acompañando como lo voy a explicar ese día ese día al final también les quiero regalar algo completamente gratis y si usted todavía no se ha registrado no sé por carajos por qué no se ha registrado al entrenamiento porque no es un entrenamiento que va a pasar por mis redes sociales y eso a veces me olvida decirlo no va a pasar por mis redes sociales porque no va a durar una hora va a durar más vaya a registrarse ¿cómo se registra? solo con un correo electrónico y ya porque por ese correo electrónico es que les va a llegar el link el día antes de invitación para que usted pueda acceder al evento en ese evento planeamos van a haber alrededor de tal vez mil, dos mil personas y es con espacios limitados así que no se la jueguen quedarse sin campo ya hace cuatro meses que hizo un evento similar se quedaron por fuera más de seis mil doscientas personas que querían entrar al evento y el sistema no los dejaba así que bueno a meterle candela yo creo que hoy quedó muy claro que las excusas no les van a dar libertad yo creo que hoy quedó muy claro que usted tiene que analizar más cosas que simplemente cómo salir de deudas usted tiene que analizar más cosas para no volverse a meter en deudas usted tiene que analizar tener pensamiento crítico critíquese para saber cuál es la razón por la cual llegó a tener tantas deudas pongámosle nombre a esa piedra con la que usted tropezó y la mandan a la chingada para que no se vuelvan a tropezar con la misma piedra porque ustedes saben aquí hay gente que se enamora de la misma piedra a veces Beto López ¿dónde se manda el correo? Beto vaya a mi perfil ahí abajo hay un link azul que dice que está con un dedito así de hecho señalado y sale el link de rescate financiero a quienes me están viendo por Facebook y YouTube que estén atentos a los comentarios ya ahorita mi equipo de servicio al cliente les va a poner el link para que ustedes nada más lo toquen y se vayan a registrar luego después de que se registran va a aparecer una opción de agregarse o sumarse al grupo privado de WhatsApp ese grupo está bloqueado ahí no hay spam solamente escribo yo o mando a vos dios yo y mi equipo de trabajo entonces no hay spam es un canal no está escribiendo todo el mundo por ahí se les va a mandar una encuesta porque a mí me gusta cuando hago un evento gratuito me gusta preguntarles que quieren aprender porque ya el evento está planeado pero si veo que se repite mucho un tema y quieren aprender de algo lo meto lo meto y además les voy a estar regalando a los que se unan solo al grupo de WhatsApp les vamos a estar enviando apenas se llena el grupo un libro un ebook que se llama la gran estafa de la refundición de deudas y sus cuatro problemas es un ebook como de 15 páginas que dichosamente les está gustando mucho y va a funcionar dice Mario sí pero qué hacer si ni para pagar los cursos cuál es curso Mario el curso del jueves es gratis ahorrar hasta que pueda hoy entiendo que no es caridad el curso de jueves es gratis ok entonces metámosle candela a eso chicos dejemos las excusas porque si usted tiene que hacer un sacrificio para algo que le va a servir yo sé que todos tienen algo de lo que se pueden desprender para intercambiarlo y hacer un cambio en su vida por ejemplo si usted me dice a mí que usted tiene que bajar de peso y no tiene 15 o 30 dólares para meterse a un gimnasio o para pagar a una nutricionista porque es más importante la alimentación pero usted le paga 120 dólares al año Netflix usted le paga cafés usted paga comidas usted paga domicilios usted paga y sale a restaurantes todas las semanas o todos los meses lo repito y ojo que la mayoría de ustedes concordaron conmigo yo no creo en el no tengo plata plata siempre hay pero está mal gastada en diversos lugares al igual que el tiempo los que dicen no tengo tiempo es que lo están usando para otras cosas entonces no hay un suficiente interés el tiempo y la plata lo mismo en ese sentido señoritas señores feliz noche que descansen espero que aquí comience el primer día del resto de la vida de muchos y me estoy conectando todos estos días a la misma hora 8 y 35 de la noche hora de Costa Rica agenda todos estos días que si este tema estuvo bueno vienen los que está por venir nos vemos gracias por tu tiempo gracias por ver el video Gracias.